yo que pasa de cliente y te traigo la guía de garros de las armas de la aurora así que dejad un buen like comparte los suscriptores recuerda activar la campanita y pasarte por el canal todos los días que siempre te traes un vídeo una guía fresca y por cierto anteriormente os he subido la guía de mejores perks garros las armas del 30 aniversario tanto las armas gratis como las de la mazmorra lo tendrás por la descripción pasarte por él déjate un buen like y compártelo y está bien que apoyase los vídeos verdad o no queréis nuevos sorteos pues hay que apoyar más los vídeos por cierto el ganador del sorteo que hice en youtube del 30 aniversario no ha reclamado el dlc del 30 aniversario así que como lo hacemos como los sorteamos dejadme los comentarios como sorteamos ese dlc que no ha sido reclamado tengo un dlc para sortear del 30 aniversario cualquier país y plataforma sí y recuerda también mañana que estaremos en twitch en directo en destiny y podrás conseguir este fantástico emblema súper exclusivo sí 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 en twitch vamos vamos así que vayamos con las armas de la aurora 7 vamos con eva levante en la torre y te recomiendo farmear aquí espíritus de la aurora y esencia de la aurora como se farmea básicamente completa estos contratos semanales te dan 10 con los tres personajes pues tiene 10 y 10 son 20 después otros 20 con tu ritana o hechicera y tienes 40 y otros 20 tienes 60 ya del tirón y luego los diarios te van dando dos y luego repetibles también te dan espíritus de la aurora lo importante es que desbloquees el regalo ventajoso y regalo más ventajoso el primero te da una mejora extra en las per de la izquierda y el siguiente te da una mejora extra en las per de la derecha y luego te vienes aquí con espíritus de la aurora por cierto también lo puedes conseguir de los triunfos puedes conseguir entregando ahí caramelitos y demás dulces a cada nvc y consigues más espíritus luego ve completando actividades normalmente según va jugando al juego para conseguir esencias de la aurora pues crisol tenemos el modo caos súper divertido súper rápido todo tiene los asaltos tienes aquí también zona muerte europea lago de sombras es súper rápido y en los ocaso el suplicio en modo súper fácil en modo experto a 1250 súper y si luego tienes algunas otras opciones como por ejemplo ir al cuervo y hacer sus cebos y demás por ahí por el mundo pero vamos puedes ir a eternidad reto de la eternidad y mientras va subiendo el nivel de chur y luego vas consiguiendo aquí esencias y demás así que yo te recomiendo ir jugando normalmente al juego y vas creando ahí dulcecitos y demás no pero bueno cada uno pues que juegue como quiere también tienes posibilidad de farmearlo súper rápido entonces farmeamos aquí estos dos modificadores contratos diarios semanales rápidamente y luego conseguimos un regalo de agradecimiento vamos a abrir pues fusil de fusión glasio clashta por ejemplo lo quiero dámelo fíjate fusil de fusión glasio clashta que me lo da con mejora deslizante plan auxiliar y detector de amenazas está bastante bien quizás el plan de auxiliar es más bien para el crisol y no tanto para pve así que f en el chat y así lo haces también con la espada y el subfusil frente frío y también con la ametralladora las mejores serían glasio clashta te vale para pve y crisol la ametralladora avalancha también pve y crisol y frente frío para el crisol de locos y la espada pues un poquillo ahí para divertirte un poco también pues se podría usar en pve pero más bien para divertirte porque hay mejores espadas pero bueno cualquier duda cualquier cosa en los comentarios y vamos a ver los guard roles que debes buscar así que empezamos con la espada sepher y vamos a buscar aquí obviamente pues lo único que tenemos de impacto de obra maestra luego filo dentado luego guarda manos de espada chin luego la última espera es bueno tenemos golpes implacables sí pero también tenemos trance del duelista que mejora muchísimo el índice de carga para tu golpe pesado y lo vamos a buscar con por ejemplo tenemos filo torbellino pero que ha sido cambiado y ahora pues por 5 que son unos 11 golpes tendrás un daño de 30% es bastante así que armonía pues lo puedes cargar antes que al derrotar un enemigo con otra arma diferente al cambiar a ésta tendrás un 20% más de daño durante 7 segundos lo tenemos acero frío que golpear un enemigo pues lo ralentiza es interesante pero no creo que esté muy más allá continuamos con la ametralladora avalancha avalancha ya vino hace tiempo así que vamos a buscar estabilidad en cuanto a las mirillas podemos buscar es por 57 frontal nos da 4 de zoom y más 13 de alcance perdemos solo 3 de manejo así que bueno estaba bastante bien luego estaría bien tener o bien para crisol munición de gran calibre lo tenemos también munición de rebote o munición perforante que se te vale también para pv aunque quizás si munición de gran calibre para crisol de locos pero para pv podríamos buscar pues cargador anexo no estaría bastante bien la verdad porque fíjate el cargador que nos da ahí pues casi 10 valillas no de 57 pasamos a 66 9 valillas de locados y luego para pv ya que estamos pues fundas con carga automática y arma vorpal aunque ha sido nerfeada y ahora hace 10% solo de daño para las pesadas ahora bien tendríamos adicto a la adrenalina si para pv ahora bien espadachín para pv y para crisol munición de gran calibre obviamente y tendríamos pues momentos en ir en primer disparo o incluso aprieta el gatillo esto sería top para el crisol si quizás también para pve si es para eliminar muchos enemigos tendríamos subsistencia y adicto a la adrenalina o incluso espadachín continuamos con el subfusil frente frío obra maestra de estabilidad porque tiene muy poca estabilidad vamos a buscar también bajo calibre nos da alcance y estabilidad por los dos luego para el crisol pues sería munición perfeccionada para más alcance pero mucho mejor sería munición constante porque es que apenas tiene estabilidad así que munición constante para todo para el crisol y luego pues podríamos buscar reducción dinámica de balanceo y desenfreno o incluso espadachín ya estaría ahora bien uno para todos pero espadachín reducción y también cabe balanceo de locos aunque también tenemos la nueva perk de movimiento perpetuo que también mejora la estabilidad así que movimiento perpetuo y espadachín para el crisol es un buen combo la verdad pero tienes que buscar estabilidad ya da igual la plataforma en la que estés estabilidad 100% movimiento perpetuo espadachín de locados para el crisol para pwe no es un subfusil para pwe la verdad va bien para crisol y por último terminamos con glacio clasta vamos a buscar estabilidad en un fusil de fusión freno de punta de flecha para que vaya totalmente vertical luego para el crisol podríamos buscar perfectamente espoleta de proyección nos da más 9 de alcance pero estaría mucho mejor ya que bueno el alcance está bastante bien pues tener un poquito más de estabilidad para que los pernos que dispara pues vayan más rectos más juntitos y para ello vamos a buscar repetidor de partículas vamos a perder un poquito más de alcance pero no pasa nada pero ganamos estabilidad y los pernos van a ir más juntitos y vas a acertar más a más distancia para el crisol buscamos mejora del lizante y reservas de alto impacto de locados para pwe podríamos buscar en vez de aquí estabilidad tiempo de carga mejora de tiempo de carga aunque para el crisol también pues mejora de tiempo de carga estaría bastante bien y luego batería mejorada que nos aumenta y el cargador y para pwe también mejora del lizante y tenemos aquí la última pere ráfaga de reservas que una de las mejores per para daño para fusiles de fusión actualmente así que ráfaga de reservas junto con mejora del lizante de locados para hacer daño pero también tienes un combo muy interesante que sería subsistencia junto con ráfaga de reserva este combo es súper divertido y también súper letal para eliminar grandes oleadas de enemigos así que lo quieres para eliminar oleadas de enemigos subsistencia ráfaga de reserva pero si lo quieres para daño mejora del lizante y ráfaga de reserva de locados aunque para el crisol este combo mejora del lizante y ráfaga de reserva pues también estaría bastante bien así que estaría hasta aquí las per las mejores pero déjame los comentarios qué piensas al respecto y cuáles tienes y pues se las probado cuéntame qué te parecen déjate un google y que compártelo suscríbete para más recuerda activar la campanita para darte todo el día por el canal que siempre tendrás un vídeo o una guía fresca para escribir y si ya estás suscrito muchísimas gracias por estar suscrito a mi canal muchísimas gracias por apoyar mis vídeos te mando un beso te mando un abrazo por el tema lecuate bien son de aquí y nos vemos por las estrellas y por twitch vamos vamos muchas gracias ahora poned fin al combate y así es el juego veamos que se llevarán a la torre nuestros afortunados ganadores vaya tesoros sacados del mismo no no pero ¡Suscríbete al canal!